Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muestra ver el camino que llevó Tú eres un imán y yo soy el metal Me voy a acercar, me voy a maticar Se ve como esa la ciencia de un pulso Oye ya, ya me lo haces todo por lo normal Todo bien servido es la piel jamás Ese que toma no sé ningún culo Despacito, quiero respirarte todo despacito Tengo que bailar con el abrigo Tengo que bailar con el abrigo Tengo que bailar con el abrigo Despacito, quiero soltarte besas despacito Tengo las paredes de tu abrigo Y así le digo cuando lo vas lo insisto Tengo yo formararte pero quiero ser você mismo ¿Quieres de esa posta Tu superes favoritos? Cobolol fire Déjame sobrepasarte y solaste peligro Haz a provocar tus gritos Y que olvides sufrir Si te pido me somen dámelo Yo sé que va cansándolo Yo volviendo y te fallo loco A ti estoy encantándolo Sabes que tu corazón del mundo no se va a un gol Sabes que esta nueva está lanzando de mi mamá Doy pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero que no te raporto amor a tu pecado Quiero que no te aportes, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después de nada Que fue así, que fue así Yo me soñé si te tomamos dejando Un poquito, un poquito Es quizá belleza, en la ropa y cabeza Pero pa' botarlo aquí, tengo la pieza No me hago pegando, un poquito, un poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que hay malicia con tu cabeza Es para ti Yo me voy a tirar tu puño descojito Deja que te olvido, no te has salido Despacito, despacito Despacito, despacito La bendito Más grito Quiero descojito, despacito, despacito, despacito Quiero derrotar tu pelo, quiero ser tu ritmo Para que mis señores se queden contigo Para que mi señores se queden contigo Un nuevo pecado, un poquito, un poquito Y yo te despierto, despacito